Que efectivamente, que la región de Murcia tiene, bueno, unas espectaculares cuevas, pero la cima de la Higuera se posiciona ante todas ellas, porque es actualmente el sistema subterráneo más largo de la región de Murcia, posee unas características especiales por su carácter hipogénico, donde se han desarrollado sus singulares espeleotemas y un conjunto de elementos que constituyen uno de los ejemplos de cavidades hipogénicas de origen hidrotermal más singulares, más especiales y únicas en el mundo. Acabo también, como he dicho, y asumo que todos están invitados, esta es más difícil que la de Calasparra, pero creo que podríamos conseguirlo. Y después también nos comeríamos algo. Gracias. Pues también puede ser de Calasparra. Señorías, los grupos parlamentarios han considerado la posibilidad de que todo el orden del día previsto para la sesión plenaria de hoy se pudiera llevar a cabo en la mañana. Lo que comunico a todos los ponentes, porque tenemos la intención de que creemos que el orden del día se puede agotar por la mañana, aunque sea más tarde. Pues continuamos con el orden del día. Y el siguiente punto es la moción sobre solicitud al Gobierno de la Nación de rechazo...